¿Cómo lo viste a mi viejo, ah? Esa última vez que estuvo ahí contigo. Estaba asustado. Tenía miedo de que alguien escarpe del asunto de la guerra. El viejo era medio desgraciadito por eso. Una prisionera se le escapó porque se le murió de ella. ¿Qué vas a hacer? Voy a verla, quiero saber quién es. Estoy tratando de ubicar a una mujer. No sé si podría ayudarme a ubicarla. Me estaba preguntando por la Miriam. Su mamá siempre me ha cumplido. Ella me dio mucho tiempo de supleta para que yo no hable nada a la prensa. Así que usted me tiene que cumplir igualito. Un buen día desapareció. Se levantó tempranito y se fue solucionada. Ya te dije que no me parece buena idea. Yo creo que debería dejar las cosas así como están. No te metas más con esa gente. Necesito que ella me diga si es cierto. Adrián, Adrián, ¿qué te está pasando? Váyase y no vuelvan nunca más. Ya no me importa lo que diga la gente, Claudia. No te metas más. No te metas más. Gracias.